Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en esta cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro 2023 en Coahuila. Nos encontramos esta mañana con el profesor Carlos Alberto Pérez y Pérez de la Sección 57 de Yucatán, que presenta su obra literaria del Fondo Editorial del Magisterio. Maestro, buen día, bienvenido. Cuéntenos sobre su obra, maestro. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por el recibimiento. Bueno, esta obra titulada Grandes Maestros de América, José Martí e Ignacio Manuel Altamirano, Vidas Conexas y Ideas Paralelas, es producto de un largo estudio sobre la vida y aportación pedagógica de distintos docentes mexicanos y latinoamericanos a lo largo del siglo XIX y siglo XX, en donde se da esta posible influencia de Altamirano en Martí, o cómo el proceso también puede ser producto de un paralelismo en el cual ambos, con sus propias experiencias de vida en la política, en la literatura, en la pedagogía, pues hayan aportado a las sociedades de sus países, en este caso Cuba y México, este caudal de aspectos educativos que ambos expresan de modo constante a lo largo de su vida. Muchísimas gracias. Continuamos con la cobertura especial en esta Feria Internacional del Libro 2023 en Coahuila, síganos en todas nuestras redes sociales. Continuamos. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023, donde la voz del CENTE está presente. Palabra de Maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.